¿Cómo te ha ayudado aquí en la mole? ¿Cómo te ha ayudado aquí en la mole? Ha sido muy agradable, muy buen grado, más grande que esperaba y todo el mundo está muy agradable, muy agradable y lo será pasado genial Esperamos un poco a Beto Perfecto, vamos a seguir ¿Cómo se dio cuenta que él podía dibujar, podía hacer cómics? ¿Cuándo te sabías que podías dibujar y que querías dibujar cómics? Cuando tenía 5 años, hice un dibujo de un personaje de cartón en una caja de cereal y mi madre estaba muy impresionada porque era mejor que podía hacer Así que me quedó emocionada y ella estaba emocionada Así que decidí que cuando tenía 5 años que quería ser un cartoonista de algún tipo No necesariamente en comics I used to want to work for Walt Disney I had my own newspaper comic strip A friend of mine, after college, actually, was a big comic book fan for Marvel and wanted me to do comic books I had never even really thought about seriously doing comic books So I said, ok, I'll give that a try But I was about 20 years old by then And went up to Marvel, went up to New York to try to get work from Marvel and DC And got rejected Which was the first time in my life That I had had strong criticism of my art So I got offended And I got motivated to get better And proved that I could do what they need me to do So I just kept working harder And studying the comics And eventually... That I had put in the car It's great Well, it was all beginning It was everyone As little after the 5 years It was the first time When my brother told him That he could make better than him He decided that That was what he wanted to do At the 5 years He decided That was what he wanted to do In the meantime, how to make comics What I was making was a little bit bigger It was just a little older When my brother was 20 years old He decided he made a查 in Marvel and they rejected him And this was the first time to do a critique on his work And it was a little bit That it was a bit offended But it was also a bit to think he motivated para trabajar y esforzarse. Entonces, yo trabajando, esforzándose y estudiando para poder cumplir con lo que el remedio quisiera y así fue como eventualmente regresó con nuevas pruebas y pudo conseguir un trabajo. Tengo entendido que gran parte de sus primeros trabajos fueron con el Tintador. ¿Cómo consiguió esa chama en Tintador? ¿Por qué en Tintador? Si empezaste como un Inker, ¿por qué ser un Inker? Empecé con Marvel's Crazy Magazine, que era una versión de Mad Magazine. Siempre quería trabajar en Mad Magazine como niño. Cuando intenté hacer trabajo en Marvel, no podía hacer los superheros, pero podía hacer satire como Mad Magazine. Así que empecé con Crazy Magazine, y penciller y inking. Yo hice varios trabajos de eso. Pero luego, yo no estaba bien bien en superheros para conseguir trabajo como penciller. Y Mike Esposito, un famoso inker, dijo que pudiera aprender a hacer más fácil de aprender a penciller en superheros. Así que dije, ok, voy a probar enking. Y estudié enking, y tenía backgroundos para Mike, y backgroundos para Carlos Jansen, y Al Milgram, y tal vez alguien más. Y, eventualmente, comenzó a hacer trabajo como un Inker. Y, mientras estaba trabajando en mi historia, y en mi historia, y en mi dinámica, para intentar ser un superheros. Así que, ya estaba haciendo trabajo como un Inker, y el Inker me vino fácilmente. Dice que, en realidad, lo que pasa es que él empezó en Marvel, en una revista que se llama Crazy Magazine, que era algo así como Mad, era una revista de humor. Y lo que él hacía en aquel entonces era un dibujo humorístico. No era lo suficientemente bueno como para hacer dibujo de superhéroes, pero podía hacer dibujo humorístico como sátira. Entonces, cuando llegó a Marvel, empezó haciendo eso, y ahí hacía tanto trazos como tintas, hacía diferentes colaboraciones con la revista. Y, eventualmente, Mike Esposito, que era un tintador, le dijo que era más fácil que aprendiera primero a tintar, mientras iba poniendo su trabajo como trazador. Entonces, él empezó haciendo los fondos en trabajos, tanto de Mike Esposito, como de Almilgrom, y tal vez algún otro dibujante. Después de esto, él siguió tomando trabajos como tintador, ya por su cuenta, haciendo él solo, mientras al mismo tiempo él por su cuenta trabajaba en sus poses, en su anatomía, o tratar de dibujar su narrativa para poder hacer cómics de superhéroes ya trazándolos, y no solo en tintarlos. Ella podía dibujar y ya podía hacer este trabajo por él mismo, pero por qué quería trabajar en superhéroes? Estabas realmente un artista, ya tenías un trabajo. ¿Por qué querías dibujar superhéroes? Bueno, yo quería hacer un trabajo satire como Mad Magazine, pero no estaba muy steady. Incluso los mejores artistas de Mad Magazine solo hicieron cuatro páginas por mes, que es una semana más o menos. Superhero Comics es donde todo el trabajo estaba, y yo quería tener trabajo full-time. Así que pensé que tenía que aprender cómo hacer superhéroes. Nunca era tan grande un fan de superhéroes, pero ellos eran divertidos. Lo disfruté. Pero me dijeron que era donde el trabajo estaba, si yo quería hacer trabajo full-time. No, no es tanto que yo quise dibujar superhéroes, porque originalmente lo que quería dibujar en historias de humor para Mad, pero el problema es que el trabajo que había ahí no era locientemente constante. Le daban cuatro o cinco páginas que era un trabajo que podía hacer una semana para cada mes. Entonces donde realmente podía conseguir trabajo era dibujar los superhéroes. Por eso tenía que aprender a dibujar superhéroes y hacer algo que quería hacer para vivir. Entonces fue la principal razón. No el hecho de que no quisiera hacer, sino que es donde realmente había trabajo y había la capacidad de poner muy bien dibujando esta clase científica. Uno de los trabajos que más te recuerda de él como pintador es la última cacería de Craven. ¿Cómo llegó a este proyecto? Y para todos. El más conocido de San Diego, es Gregor Slazont. ¿Cómo fue la respuesta de la historia? Muchos años antes de eso, yo fui amigo con Mike Zek, el penciller, y él sentía que un montón de mi pintura era de la misma manera que él se le gustó de mi pintura. Así que él realmente disfrutó de mi pintura. Y yo había trabajado en varios cobertos, enciendo con su pintura. Él trabajó con un inker llamado John Beatty. Y no estoy seguro de por qué John no hizo esa serie. Tal vez estaba ocupado en algo más. Pero Mike me pidió que hacerlo porque éramos amigos y porque le gustó mi inking. Y siempre me gustaba inking Mike's work, porque es mucho divertido de inking. Así que estoy muy emocionado de conseguir ese trabajo. Dice que varios años antes de esto, él era amigo de Mike Zek. Y Mike tenía la idea de que Bob entintaba de una manera que el arte lucía, de la manera que lo haría si se entintase él mismo. Entonces él pidió que él hiciera las tintas. Entonces él considera que fue algo afortunado poder trabajar con alguien que era su amigo, que le gustaba cómo trabajaba, porque formaba una buena mancora. Entonces fue un poquito de suerte y un poquito está en el lugar correcto para poder intentar sobre los lápices de Mike Zek. ¿Cuál fue el primer trabajo como dibujante de cómics para superhéroes que obtuvo? ¿Cuál fue el primer trabajo en el primer trabajo en Superhero Comics? Fue Marvel Team-up número 86 con Spider-Man y The Guardians of the Galaxy. ¡Oh! Fue 1979 y yo estaba muy nervioso. Estaba aterrado. Es un trabajo malo, es un trabajo malo. No se ve a verlo. Me hacía mucho mejor después de ese trabajo. ¿Vale? Su primer trabajo en el cómics de superhéroes fue en Marvel Team-up número 86, una historia de Spider-Man con los ruedas de la galaxia. Desde que él estaba muy nervioso, estaba aterrado, se divirtió mucho, pero estaba más preocupado por tratar de hacer las cosas bien que por otra cosa. Y pide que por favor no lo vayan a buscar porque no es un buen trabajo. ¿Cómo fue su salto de Marvel a DC? Yo intentaba trabajar en DC y hablaba con los editores. Y me dieron algo para hacer y me dieron un salto de 5 dólares. Un salto de 5 dólares por la página. Y así descubrí que si volviera a Marvel, me daría un salto. Si volviera a DC, me daría un salto. Así que volví y volví y volví y volví. Bueno, él empezó a dibujar en 1974 y trabajaba en Marvel. Me dio cuenta que había muchos artistas que pasaban de una compañía a otra constantemente. Entonces decidió ver por qué era esto y fue a ver a los editores en DC. Y descubrió que le ofrecieron un aumento de 5 dólares por página por trabajar con ellos. Entonces fue y lo hizo. Y entonces pensó que si voy a Marvel, regresó y descubrió que le deban otro aumento. Entonces empezó a trabajar y di vuelta porque cada vez que cambió de compañía le ofrecieron un aumento. Entonces esa fue la razón. ¿En algún momento ya le dieron algún contrato de exclusividad con la nueva de las dos compañías? ¿En algún momento ya le dieron algún contrato de exclusividad con Marvel? ¿En algún momento ya le dieron un contrato de exclusividad con Marvel? Por un tiempo ya le dieron un contrato exclusivo con Marvel. No me acuerdo en qué año era, pero por un o dos años ya le dieron un contrato con Marvel. Y creo que... creo que rompí el contrato porque... porque escuché que no le dieron más dinero si iba a ir a DC. No sé que si en algún momento no... no recuerden qué año, pero sí llegó a estar bajo contrato con Marvel durante uno o dos años. Y ahí no lo creo bien, pero cree que rompió el contrato precisamente por ir en busca de una meta de DC. ¿Cuál es la diferencia más fundamental entre trabajar para Marvel y para DC? ¿Es una gran diferencia entre Marvel y para DC? Um... There used to be. In the seventies there was a bigger difference between Marvel and DC. Marvel was known more for their exciting stories. la arte que más gente pensó que no es bueno como DC donde DC's historias eran un poco stale en muchos de los ojos y tenían mejores artistas pero luego la gente empezó a irse a irse que eso cambió y realmente Marvel used to work en el estilo de Marvel donde sería un plato de la escritora y el penciler era más involucrado en la historia mientras que DC tenía un script completo de contar el panel por panel lo que debía hacer así que había una gran diferencia pero eso ha desaparecido Dice que por lo menos hace mucho tiempo solía haber una diferencia Marvel era más conocido por tener historias excitantes aun cuando mucha gente pensaba que el arte no era tan bueno como el que había en DC mientras que en DC se consideraba que había mejores artistas pero las historias a gusto de mucha gente eran demasiado aburridas esto fue cambiando cuando hubo tanta gente que pasaba de una compañía a otra porque empezaban a aplicar la forma de trabajar y la otra diferencia era que Marvel se trabajaba mayormente en el Marvel Style donde el escritor solamente da un plot detallando la historia y él parece que decide como la parte de la página entonces había diferencias pero con el tiempo se han ido dividiendo y ya no existe ¿Cuál fue su trabajo favorito en Marvel y en DC? ¿Cuál fue su trabajo favorito en Marvel y en DC? Bueno, me gusta dibujar muy divertido, así que mi favorita de trabajo en Marvel fue para el Crazy Magazine. He did. He did 3 o 4 movie satires. He did the script Teen Hulk, que fue divertido. Para DC, Superman. He was the main superhero I ran as a child, and I was very excited to get a chance to draw him for my job, many years later. Dice que realmente lo que le gusta era el estilo humorístico, en Marvel probablemente su trabajo favorito sea lo que hizo para Crazy Magazine, que era el estudio de humor donde hizo sátiras de 4 películas y ha sido una tira de Hulk adolescente, que era muy divertida. Y en DC, tal vez Superman sería Superman, no sólo para ser pero superhébre, sino porque era el superhébre al que leía principalmente fue a Dan O'Neill. Entonces, tiene un valor especial para él a ver, para ser personal. ¿Nos puede explicar qué es lo que trajo para vender aquí en la mole? Can you tell us about something about the stamp that you brought in a mole? These are prints of commissions that I've done for various people, for fans. The sketchbook that I have here is a collection of all the various commissions I've done over the years for my fans. It's my favorite ones that I've done. So, I colored some of them because the fans asked me to, some of them I colored just because I wanted to. All my years working in comics, I never got a chance to do coloring. I've done two or three jobs, and I like to color. Most of my career I've been doing black and white work, so when I get a chance to color, I like to do that. Y yo, a little. ¿Como la persona ha salvado la ropa...? Pues...básicamente lo que hace es que trajo algunas impresiones, sobre todo de congresiones que ha hecho por encargo de la gente, ¿no? El sketchbook es una colección de algunos de sus favoritos de estos encargos, son dibujos que la gente paga para que los haga a una convención. Y él ha guardado copias de algunos de ellos que le gustaron y son los que trae ofreciendo básicamente. Me llamó mucho la atención esta imagen. ¿Cómo se lo ocurrió hacerla? Era un héroe y un animal. Es un héroes o villas. Así que esa fue su idea. Dice que hay gente que piensa como coleccionista. Hay gente que tiene dibujos de muchos dibujantes diferentes que le agradan. Pero son Remenel Casado como coleccionista de superhéroes. Que coleccionan los trofeos de aquellos superhéroes a quienes hubiera vencido Sam. Y básicamente es la idea detrás del libro. Y de hecho en la parte de atrás hay un cartoon, ¿no? Este libro lo diseño en...? De Tepaco Versa. Yo estoy en el libro de Tepaco Versa. Yo estoy en el libro de Tepaco Versa. Eso fue para mi pediatra, mi doctor de niños. Cuando mis niños eran pequeños, él colecciona arte de cartón de diferentes artistas. Y así nos ofreció darles un servicio médico gratuito en cambio de una pieza de arte. Dice que esta pieza la hizo para su pediatra. El médico de sus hijos. Que le gusta coleccionar arte humorístico. Y quien se ofreció a darles tratamiento médico gratuito a cambio de esta pieza de arte. ¿Cuál es el presente y el futuro del arte de Bob McCloud? ¿Cuál es el futuro del arte de Bob McCloud? ¿Cuál es el futuro del arte de Bob McCloud? ¿Cuál es el futuro? No es lo que quiero hacer. Quiero hacer otras cosas. Quiero hacer painting, y quizás más libros de niños. Y enseño part-time. Me encanta enseñar. Así que no quiero hacer solo cómics. Pero como tía freelance, yo nunca me lo he dejado de dar trabajo. Así que si Mark Bernisi me llamara y me pude hacer algo, yo siempre acepto. No sé si que todavía trabaja tanto para Marvel como para DC, pero a él le gusta pensar en sí mismo como que ya está retirado. Entonces actualmente trabaja con otras cosas, tuvo 40 años de carrera en los comics y no sé que eso podía ser suficiente. Si Marvel o DC viene y le encargan algo, pues todo a gusto lo hace, pero hay dos cosas que quisiera hacer. Entonces le gustaría, por ejemplo, pintar paisajes y otras cosas, y además da clases de tiempo compartido. Son las dos cosas en las que le gusta entretenerse, pero considera que mayormente comics ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Hay algo más que quiera decir a sus fans en México? ¿Algo que quieras decir a sus fans en México? Todos los fans que he conocido aquí han sido muy buenos y polines y muy apreciados de mi trabajo, así que quiero agradecerles por ser tan buenos fans y por hacer que me sienten tan bienvenido aquí en México. Gracias. Muchas gracias. Solamente hay que sepan que todos los fans que he conocido han sido muy amables y cálidos respecto a él, y han estado bastante preso por su trabajo y su obra, y es algo que él aprecia mucho. No viene más que darle las gracias. No quiero decir, te dicen así, mucho gusto. Mucho gusto. Todos los escuchamos. Gracias.